¡Hola mis chicos! ¿Qué tal? Bueno, hoy tengo que deciros que son una dosis media, una menos cuarto, del mediodía y no he hecho nada. Me levanté a las ocho de la mañana y no he hecho nada. Y sigo teniendo cara de cansada, ojos hinchados, parece que me acabo de levantar, pero no, no. Desde las ocho a las nueve de la mañana, vamos a la tosta a las una, cinco horas levantadas y parece que me acabo de levantar. Y tengo sueño, pero no consigo dormir. Así que, vamos a empezar con el vídeo, ¿no? Bueno mis chicos, hoy os vengo a presentar, aunque ya las habréis visto un millón de veces en el Primor, Estas paletitas pequeñitas, ¿vale? Que traen seis sombras cada una. Esta en tonos azules y... sí, tonos azules, esta en tonos verdes y esta en tonos neutros con un rosadito por aquí. Todos son tonos mate y me costaron a un eurito. Normalmente están en la zona de un euro, ¿vale? Son de la marca Metamorphosis y son la V-Match Eyeshadow, ¿vale? Esto que veis por aquí. Ok, esta rosita es en el tono Smokey Pink, la verde Green Life y la azul Blue Sea. Así que, como estas son todas mates, quiero poner a prueba también esta que tampoco... Sí la he swatcheado, ¿vale? Pero nunca os la he enseñado, salvo en un haul. Y esta es de Technic, es la color Max. Ticket Eyeshadow, Hombres Up, Papier. Es como para hacer ombre, o sea, como para hacer la técnica del halo, de la ombre, de los cut crease. Y luego pone que una vez abierto tiene 36 meses de uso. La verdad, esta paletita me sorprende porque 36 meses creo que no pone ninguna. De hecho, estas ponen una vez abiertas 6 meses. Así que esta 36 meses me parece una barbaridad. Trae 6 sombras horneadas, porque eso sí que se nota que son horneadas, todas con shimmer o metalizadas. 6 sombras por 2 gramos cada una. 2 gramos cada una, chicas. Esto pesa, la verdad. Para ser pequeñita, pesa. Tiene un packaging así, gordito, como veis. Y la verdad es que tiene unos tonos muy bonitos. Por los tonos que tiene la paletita esta horneada, vamos a elegir una que se puedan poner esos colores. La verde la voy a desechar porque aquí no hay ningún color que pueda manejarse con el verde. Bueno, sí, el ocre y el medio plateado, pero siento que... No sé, ocre y plateado como siempre es lo mismo. Pero es que los rojos también siempre es lo mismo. Vamos a por el verde. Venga, vamos a por la paleta verde, que total siempre hay menos tutoriales de sombras verdes que de cualquier otro color. Que de colores nude, colores rojizos, colores azules. Así que, vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es en el tono 03 True Ivory. Ha quedado cool. Vamos a poner uno... Siempre ponen dos PAM, dos dosificadores de estos, todas las youtubers, pero a mí es como que no me da. Tendré la cara yo muy grande. Vale. Y chicos, últimamente me está gustando utilizar la brocha y luego pasar una esponja seca y siento que pues coge mucha más cobertura. Vuelvo y repito, chicas, no es blanca, mirad mi cuello. Bueno, veis, si la bajo justo hasta aquí, es el tono de mi cuello. Esto es lo que tenéis que buscar siempre que busquéis una base, que vuestro tono de cuello sea el tono de la piel de la cara. No al revés. Si no, la base de maquillaje tendríamos que llegarla al escote, mancharíamos nuestra ropa... Y no, no es así. Bueno, esta base tiene una cobertura guau, 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 guau. Por ahí detrás se enfocan los labiales de Pórpara Corpita. Ellos están protagonistas, como siempre. Para quien no los haya probado, ¿qué estáis esperando? Por favor, ¿qué estáis esperando? Por cierto, hice una pregunta sobre un maquillaje que me hice. Lo subí a Stories en Instagram y la verdad es que puse la foto difuminadita, ¿vale? Como para que nadie supiera qué paleta estaba utilizando de sombras de ojo. Y tengo que decir que de 86 personas que hasta el momento habían visto la historia, solo 3 contestaron. Solo 3. Y de esos 3, una acertó. O sea, yo era... ¡Ju! ¡Qué buen ojo tiene la chavala! Madre mía. Que de hecho... ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¿Cómo se llama la chica, por favor? Eh... Os lo diré. Bueno, de todas formas, está publicado en mi Instagram. Si queréis pasaros por mi Instagram. Siempre piensan, yo creo que es que no les van a mandar el regalo cuando son canales tan pequeñitos y por eso no participan. Yo sí mando los regalos, chicos y chicas. Así que pasad por mi Instagram, seguidme para que veáis ese tipo de cositas. La verdad es que por Instagram es el primer sorteo que hago. El premio era la misma paleta que había utilizado para... La misma, no. Evidentemente, fue una nueva. Que había utilizado para hacer el maquillaje de ojos. Y bueno, pues se lo ha llevado una chica que aún estoy grabando este vídeo y aún no me he puesto en contacto con ella. Le he dicho a ella que se pusiera en contacto conmigo. No se ha puesto en contacto. Esperaré por si acaso es una casa sorteo. Porque, claro, tenía el hashtag sorteo. Entonces, si en 48 horas no aparece, es que no me sigue de verdad. Es que solo se metió por el sorteo. Bueno, chicos, y como os decía, después de aplicarlo con la brocha, me paso con la esponjita. Una esponjita cualquiera, sea esta, sea la de Juno, esta es de Maca Revolution. O la Juno, la Maca Revolution. No, mentira. Esta es de VDC, creo que se dice. La otra la tengo lavándose. Esta es la Beauty Blender. Que lleva mucho tiempo conmigo. Por cierto, por aquí veo que se está rompiendo. Ya es hora, porque después de dos años, pues ya es hora. Así que vamos a utilizar la Beauty Blender. Que total. Dicen que las esponjas de maquillaje hay que cambiarlas, según le oí decir a Rosy My Mascol, cada tres meses. Bueno, eso está muy por ver. Si las cuidas bien y las lavas cada vez que las utilizas y las dejas secando al aire libre y no huelen mal, no están agrietadas y demás, no tienes por qué tirar la esponja. Y menos una esponja de 20 pavos o 20 dólares en el caso de ella. Así que me parece increíble lo que ha dicho, pero bueno. Chicos, otra cosa. Como esta base de maquillaje es bastante seca, la noto bastante seca, lo que voy a hacer es poner un poquito de agua de avena. Uh, está por aquí. Vale. Agua de avena de Mercadona. ¡Wow! ¡Qué rico! Y así refrescamos un poquito el maquillaje. Y podemos continuar, por ejemplo, ahora con el contorno. Esto va a ser un vídeo larguito, os aviso porque os quejáis de que los vídeos de 10 minutos son muy cortos y nos gusta, pues... ¡Vídeo largo! Bueno, primero que nada, perdón, corrector de ojera. Voy a utilizar el Camouflage Plus. Este, si no creo mal, es el mate. Queda poco, por cierto. Un poquito, no mucho. Voy a salir ahora y no quiero ir sobrecargada porque no sé si lo sabéis, pero las luces de la cámara, más el pedazo de foco que tengo enfrente, parece que estoy mucho más blanca, cosa que no estoy. Así que, no quiero parecer fantasmita o ir sobrecargada ahora que tengo que salir. Chicos, vamos a dejar que se asiente el corrector de ojera, ¿ok? Y nos vamos a por el contorno. Ok, vamos a contornear. Voy a utilizar este de Catrice. Ahora creo que viene diferente, ya sabéis que han descatalogado muchísimas cosas. Así que, bueno, voy a ponerlo un poco más arriba de donde lo suelo de poner porque quiero hacer el efecto de levantar mi pómulo. Así que voy a hacerlo aquí. Y me estoy dando cuenta de que tengo una patilla como que más alta que la otra. Recortada, me refiero, que me las recorto yo. Ok, voy a poner el contorno también en lo alto de mi frente porque tengo una frente muy grande. Vamos a cortarla un poquito. Y vamos a cortar un poquito el rostro también poniendo un poquito aquí en la barbilla. Y justo debajo de la mandíbula, para marcar mandíbula y para tapar papada. Y voy a volver a utilizar la brocha. Vamos para ello. Hacia arriba, ¿vale chicos? Nunca hacia abajo. Queremos marcar lo que sería el pómulo. Así que, ¿qué queremos? Que suba, pues hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! Y como no, vamos a seguir con los productos en crema. Así que... Alejamos un poquito. Y voy a continuar con iluminador en crema. Voy a estar utilizando este de Wet n' Wild. Es un tono rosita. ¿Vale? Y vamos a aplicarlo aquí. Y vamos a difuminarlo. Me da la sensación de que la... La esponja la había quitado, pero no. Ahí sigue. Vale. Ahora lo intensificaremos más con uno en polvo. Y nos pasaríamos con otro producto en crema, que sería el colorete. Vamos a poner colorete. Y para el colorete vamos a estar utilizando esta paletita de Technique. Que vale. Son todos en polvo. Así que... No me valen, pero me valen para después. Así que voy a dejar la paletita por aquí. Me creía que traía alguno en crema. Pero sí que tenemos uno de Slick. ¿Por qué no...? Voy a quitar esa mierda de detrás. Pero sí... Pero sí que tenemos uno de Slick. Paso. Ok. Y continuamos con este colorete en crema de Slick. Como veis por aquí. Es un colorete que a mí particularmente me gusta muchísimo. Este me lo regaló María Inés. Y voy a coger un poquito con la misma brocha. Tengo que decir que me ha gustado bastante. Hasta el momento en el que estoy sintiendo que se ha secado. Pero bueno, vamos a ver si funciona. Oh. Sí funciona. Pues menos mal que he cogido poco. Que si llego a coger mucho, madre mía. Si es que parezco heavy. Oh. What? Ah. No. Necesito. Necesito. Necesito un poco de maquillaje en mi vida. Vale. Cuando nos pasamos con el colorete. Y vemos esta circunstancia. No vamos a quitar todo. No. Simplemente limpiamos la brocha con la que hemos aplicado el colorete en crema. En este caso. Y la mojamos un poquito en lo que sería la base de maquillaje anterior. Sacudimos un poquito porque no queremos quitar absolutamente todo el colorete. Y pues volvemos a aplicar encima un poquito. Pues para disimular un poquito ese rosa tan escandaloso. Que por cierto, cuesta bastante quitar. Aunque en la cámara ya no lo veáis tanto. Ya os digo que en el espejo me lo estoy viendo yo. La mojamos. Y vuelvo a darle un poquito con mi Beauty Blender. Chicos, yo no sé. No sé. No tengo ni idea de cómo las youtubers hacen para hacer un maquillaje completo. Coño. Que es que no deja de salir entre las flores y lo demás. Por favor. Quiero que salga mi cara. Vale, voy a tener que poner un fondo blanco y ya está. Porque entre el blancor de mi piel y demás, yo soy un fantasma. Soy Casper. Solo sale lo de atrás. Y yo voy y me difumino. ¡Oh! No. Salgo yo. Vale. Que no entiendo cómo otras youtubers hacen vídeos de un maquillaje completo. Ojos, rostro, todo en 10 minutos. Yo no puedo. Aunque sea... Vamos, es que ni sin hablar. No puedo. No puedo. Pero bueno. Bueno. Vamos a continuar con los productos en polvo. Ya hemos puesto todos los productos en crema. Y ahora, para intensificar este bello look, lo primero que voy a hacer, eso sí, es pulverizar un poquito de Fix Plus, o sea, o de Pro Fix, en este caso, porque este es Revolution, que es un finalizador, sellador. Y así, entre paso y paso, vamos sellando, para que nos aguante mucho más y para refrescar también el maquillaje. Y ya estoy hablando con los ojos cerrados, no sé si estoy enfocada, si no estoy enfocada. Bueno, da igual. Esperemos que hoy no se congele la imagen cuando estemos en la edición y de repente desaparezca. Que por lo menos me escuchabais, pero desaparecí en un momento dado. Vamos a darnos un poco de aire y continuamos con... ¡Turutú! Yo voy a poner antes que nada el colorete. ¿Por qué voy a poner antes que nada el colorete? Porque así, si me paso con el colorete, pues ya lo puedo disimular un poquito más con lo que sería el bronceador. Y no dejarlo tan rosa. Que de todas formas, de todos estos tonos, me voy a ir por este, que es el más melocotón. Aunque yo puse de Sleek uno que es más rosita, que se asemejaría más, yo diría, que a este de aquí. O a este. Pero no voy a poner rosita encima porque me voy a poner que voy a parecer heavy. Así que me voy a ir a poner este coral bajito. Este es un coral más intenso. La verdad que esta paletita no la había estrenado. Y voy a utilizar una brocha en mofeta, como veis, de doble fibra. Cuando veis esto blanco por ahí arriba, significa que tiene los pelitos más sueltos y los pelitos más densos en el tono oscuro. Así que vamos a por el colorcito. Estoy haciendo una paleta, una guarrada. Bueno, como veis, ahí ha cogido un poquito, no mucho. Y vola. Ay, qué lástima de paleta, como la he manchado toda. La he manchado absolutamente toda. O que se me cae. Pero bueno, da igual. Oh my goodness. No me gusta tener mis cosas manchadas. No, ahora mismo la limpio. Cosa usada, cosa lavada. La estoy limpiando. La estoy pasando al dedillo por arriba para quitarle el polvillo. Porque lo único que tiene es polvito. Está recién estrenada. Vale. Y continuamos con el bronceador. Vamos a utilizar una brochita más sueltita. No sé si recordáis estas brochas, pero estas son las de Beauty Pick Bang. Bueno, seguís teniendo un código descuento que os lo dejo por aquí. O si no, siempre lo tenéis en la cajita de información. ¿De acuerdo? Vamos, básicamente el código es secreto. Y son súper, súper buenas. Me encantan. Así que vamos a por el bronceador. Que lo voy a poner donde puse anteriormente el contorno. ¿Veis por qué pones bronceador en vez de contorno? Que es más grisáceo. Porque estamos en verano y no me apetece estar gris. Ya estoy blanca como para encima estar gris. Así que donde mismo echo el contorno lo podemos hacer con contorno grisáceo o con bronceador un poquito más cálido. Pues dependiendo de nuestro tono de piel. Voy a sellar esta parte de aquí abajo, que también. Para el resto, salvo el iluminador, lo voy a sellar con los polvos All About Matte. De Essence. Y esta cosita de aquí. Que ya sabéis que muero por ello. Me encantan. Si hay pliegues, esto es por aquí. Y los que tenemos justo en la ojera. Esos que se han hecho ya. Vamos a eliminarlo. Lo podemos eliminar con una esponjita, como estoy haciendo yo. Esta chiquitita, una grande. O con los propios deditos. Y si tengo que sellarme el corrector, que no suelo hacerlo, pero si tengo que sellármelos, siempre va a ser con estos polvos, que son compactos. No son polvos sueltos, porque son mucho más ligeros. Enfoca cámara. Vamos con el iluminador. Y por qué no vamos a usar uno de esos iluminadores que tenemos por ahí. ¿Me quieres enfocar, cámara? Vamos a utilizar uno de esos iluminadores que tenemos por ahí guardados. A ver qué encuentro en el baúl de los recuerdos. Vale, chicos. Me voy a ir con este de aquí de Wet n Wild. También el Mega Glow High Lighting Powder. En el tono Blossom Glow. Que es también como rosita. Al igual que el que he puesto en barra. ¿De acuerdo? Y vamos a poner un poquito. Reconozco que no... Que para la fama que tiene, no es el iluminador que más ilusión me hace. Pero habrá que gastarlo en algún momento. A ver si, por decirlo, ahora va y me encanta. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿O es mi piel que ha cambiado? ¿O este iluminador? Yo... No es que lo odiara. Pero no era de esos iluminadores que yo decía. Oh, my glow. No. Pero me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Hola. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Por qué no me gustaba este iluminador? Ay, bueno. Puede ser también que como puse el de crema debajo. Ahora esté intensificando este. Pero es que de verdad. Vamos a terminar con la parte de abajo del ojo. Y lo primero que voy a hacer es mirar si tengo algún lápiz de ojo verde. Y... ¡Vualá! Sí. Y es más viejo, vamos, que es el año de la cascorria. Pero esto no pasa absolutamente nada. Esto se afila y está bueno. Está buenísimo. Y si está malo, pues la que va a tener conjuntivitis voy a ser yo. Total, nada. Como para seguir grabando vídeos. Ahora mismo no querréis ver mi mesa donde tengo todo el maquillaje. Porque es puro desastre. Y yo no soy un desastre. ¿Qué me está pasando? No lo sé. ¿Tú así te quieres callar ya? ¿Tú sí una vez? Sí. Ahora me callo. Y ahora tengo que quitarme de aquí para afilar el puto lápiz. ¿Vale? Gracias. Dios mío. Y encima que no me vean las tetas porque ustedes no. Y bueno, chicas. No tengo ni idea de dónde ha aparecido este lápiz. Lo he afilado. No me acuerdo si era de Avon, si era de Peo, de Pan. No, no, no. Tengo ni idea. No sé si era de Kiko. Realmente no tengo ni idea. Sé que es verde militar. Súper, súper bonito. Aquí os voy a hacer un swatch. Recuerdo. Ay, acabo de partir toda la punta de los... Vale. Creo que está ligeramente, pero ligeramente derretido. Pero bueno. Es un verde militar que vamos a poner tanto en la parte superior de pestañas superiores como pestañas inferiores o línea de agua. Así que vamos a por ello. Me vais a permitir que haga la parte superior con el espejito que tengo justo aquí al lado, fuera de cámara. Porque es que no puedo. Ok. Y como veis, vamos a hacer un acercamiento. Ya me lo he hecho. Lo que voy a hacer es con la parte de atrás que tiene para difuminar. Como veis ahí. Vamos a difuminar. No me acordaba que me encantaba este lápiz porque es súper cremoso y para hacer un eyeliner line es súper, súper guay. Ahora pondremos encima de lo que es la parte inferior del ojo un poquito de sombra. De la otra paletita. Pero mirad cómo cambia el ojo. Así que voy a hacer el otro y vuelvo. Vale chicos, me acabo de dar cuenta de que me van a hacer copyright pero por el ruido de mi lavadora. Mira, sorry, no me había dado cuenta. No sé si voy a tener que... Es que encima está centrifugando. Es que de verdad, como pongo tantas lavadoras todos los días, pues chicas, ya no me doy cuenta ni del ruido. Es como cuando trabajaba en la peluquería, que ya ni escuchaba el secador. ¿Qué queréis que os haga? Así que, pues, ¿habré cortado partes del vídeo? No lo sé. Ya veré ahora qué es lo que hago cuando vaya a editar este vídeo. Porque creo que se va a oír como que se está cayendo la casa encima. Esperadme que voy a poner en pause la lavadora. Mira, ¿me escucháis? Ya. Ya apagué la lavadora. Es que sabéis, le tengo tanto cariño. Ya os lo he dicho un montón de veces, sobre todo en los directos. Le tengo mucho cariño a mi lavadora, a mi microondas, a mi nevera. Porque son los únicos que me escuchan, aparte de ustedes. Entonces, bueno, a ver. Ricardito también me escucha. Pero la verdad es que no suele estar mucho en casa. Así que, me escuchan más los electrodomésticos. Por eso ya ni los escucho yo a ellos. Ellos no me escuchan a mí. Y a ellos tampoco. Continuamos. Bueno, vamos a sellar este lápiz con el color del medio. ¿De acuerdo? Para que no parezca tan, tan oscuro. Bueno, en realidad voy a mezclar el del medio con el más oscuro. Y vamos a sellarlo. De verdad. Que agobio. Bueno. Creo que me he pasado un poquito. Solo un poquito. Con la parte inferior. Ahora lo solucionaremos. Y bueno, sellando el lápiz lo que vamos a conseguir es que se mantenga en su sitio por más tiempo. Eso es lo que yo creo que no sé. Y quiero difuminar un poquito las esquinas hacia arriba para que no se note ese rabillo del ojo tan marcado como si hiciéramos un triangulito aquí y aquí lo mismo. ¿Veis? Difuminamos un poquito y así creamos un poquito más de profundidad también. Y no sé, me da la sensación de que queda como más bonito, ¿no? Y ahora lo que sí tengo ganas de hacer es intensificar un poquito más el halo y para ello vamos a utilizar una brocha humedecida. A ver si conseguimos que coja un poquito más de pigmento y voy a coger una esponjita de estas, de las que normalmente no nos gustan. Primero cogemos el producto, ¿de acuerdo? Esta esponjita no me gusta porque está muy flimflim. Pero bueno, le echamos un poquito de spray, ¿veis? Primero cogemos el pigmento y luego pulverizamos. Por favor, esto es muy importante, no pulverizar y luego coger el pigmento. Si no, lo que hacemos es estropear nuestras sombras de ojo. Así que, please, please, please. La esponjita la voy a sujetar de aquí porque es muy flofla. Me acabo de dar cuenta ahora. Ok, creo que algo más hace. No mucho, tampoco, pero bueno. Esta esponja está como para tirarla a la basura. Vale, voy a cogerlo. Pero con este, me desco. Vamos a ello. Ahora sí. Escribo ahí. Vale. Quiero que sepáis que esta paletita de sombras horneadas, la de Technique, la podéis encontrar, que la acabo de ver ahora en Maquillalia. ¿Vale, chicos? Os lo dejo por ahí, para que lo veáis. Y vale, voy a coger el tono bronce, que es el que utilicé por los laterales para integrar este color de aquí con el verde. Y que no se vea un corte muy dramático. Me encanta. Bueno, creo que para hacer verde y haberme salido de mi zona de confort. No ha quedado tan mal, chicos. Bueno, me rizo las pestañas y vuelvo con vosotros. Bueno, chicos, y para terminar con este look de ojos, que ya, pues, me he puesto máscara de pestañas y demás. Vamos a ver qué combinaría con un look total, look de ojos en verde. Cogeremos un nude, cogeremos un fucsio, ¿cuál cogeremos? Sí, por paraporpita de nuevo, porque son los únicos que me sientan bien al labio. ¿Qué queréis, chicas? Es lo que hay. Bueno, el Nebulosa, ¿de acuerdo? Que es el 02. Este me lo voy a aplicar sin ponerme perfilador. El otro sí me pondré perfilador. Y en comentarios pondréis cuál os gusta más para este look de ojos. Sí, el Nebulosa, el 02, o el Quarza, el 08, que sería el fucsio, ¿de acuerdo? Vamos por ello. Vale, chicos, este sería con el color nude. Y bueno, chicos, con el Quarza, el fucsio. Y bueno, chicos, ya hemos terminado por fin con este tutorial reseña de muchos productos nuevos. Dejadme, como os he dicho en la cajita de comentarios, con cuál os quedáis. Si con el tono nude, el Nebulosa, o con el fucsia, el Quasar. La verdad es que creo que es un look... Los dos me valdrían para primavera-verano ahora. Hola, la primavera-verano no quiere venir. Los dos me valdrían para primavera-verano. La verdad es que son tonos muy bonitos. Si queremos ir un poquito más discreta, me pondría en la bolosa. Si quisiera ir un poquito más sexy, me pondría en el Quasar. Como ya sabéis, y os he dicho en repetidas ocasiones, no es por hacerle la pelota a pórpora-porpita, porque pórpora-porpita no sabe ni que existo, ni sabrá nunca que existo. Pero es algo que también me da igual. Yo utilizo estos labiales porque los de Pindac lineal normal ya me hacían bastante efecto. Es cierto que los de lineal fijo no son fijos. O sea, sí son mates, pero no son fijos. Sí transfieren. Estos no transfieren, por lo tanto, por eso son dos eurillos. Dos eurillos. Eurillos más caros que los normales, que los habituales, que tienen siempre en lineal. Espero que estos, como he dicho, sigan estando siempre en el lineal fijo. Que no los retiren, porque si no, me matarían con una saga. Por cierto, anoche vi el último capítulo de Juego de Tronos. Y no sé qué deciros. No sé qué deciros. Daenerys. Descanse en paz, Daenerys. Bueno, mis chicos. Nada. Bromas aparte. Muchísimas gracias por estar aquí siempre. Yo sí, poniéndome el suéter. Porque para que lo sepáis, sí, estoy aquí en bola. Tenía calor. Me lo retiré. Me lo quité un poquito. Pero bueno. Eso. Que os quiero mucho. Que muchísimas gracias por estar aquí. Que si queréis ayudarme compartiendo este vídeo, como el resto de vídeos, como el canal. Yo os lo agradecería muy mucho. Que no queréis hacerlo, pues no lo hagáis. Tampoco os pongo una pistola en el pecho. Pero por lo menos decirle a Pórpora que no paro de publicitar sus labiales. Así que nada, mis chicos. Que os quiero mucho. Un besito enorme. Y os veo en el próximo tutorial review reseña haul. Adiós. ¿Cómo hacer de una rebeca? Un suéter sexy. Con el cinturón del arbol no. En rojo. ¿Qué me decís? Marcando tendencia. Común menos. En rojo. Común más.